¡Suscríbete al canal! En todos los sitios, en todos, todos los sitios En este ya lo encontré, creo que está por aquí arriba Bueno, sí, sé que está por aquí arriba, pero no me acuerdo dónde está Es que esto, para que se... para que piensen, este... lo encontré ayer, chicos No lo encontré a todos, pero... sé que si te acercas mucho, mucho a ellos Se activa, pues, el detector normal Está en uno de esos pilares Pero no me acuerdo en cuál... Creo que está en el pilar este donde estaba Bellito En uno de estos pilares del cielo Creo que está ahí, de hecho, ya lo vi, creo Creo... Ah, miren, ahí está, ¿ven? Pensé que estaba en la... en la cascada esa de sangre o algo así, pero no Vamos, aquí está ¿Quién era? ¿Era Majin Buu? Ah, no, era... el este... Yanemba No hagas esto más difícil para ti de lo necesario Ya vieron que tengo el equipo normal de pelear O sea, el que quiero subir primero a nivel 100 Ya cuando estén a nivel 100, ellos... Este... supongo que me pondré a los más poderosos Que sería Bellito Serían las posiciones que tengan movimientos más poderosos ¿Qué tienen, chicos? Yanemba a nivel 75 Aunque sea super Yanemba no es lo suficientemente fuerte como para ganarlo Y... creo que este va a ser el último episodio, chicos Porque... Oh, sí es cierto que este es Foranio Y los Foran... y los Foranios como son este Majin Buu Recuperan salud cuando terminas la pulida No, ostras, me lo bloqueó Qué raro Así nunca me lo bloquea O sea Le voy a quitar poquita salud De hecho, le quité... Porque fue crítico Si no, le hubiera quitado un poquito más Menos Si le doy este movimiento Ostras, es cierto Ese aprendió ataque... Espada Luminosa Y el Kaioken a nivel Rangoken Y la Espada Luminosa está bestial O sea, vean cuánto daño hace 13.770 y cacho... No, 27.000 creo que vi Al último O sea, el ataque más fuerte hace 13.000 Y en total Hicieron 27.000 y cacho Listo, listo Se le buguea bien raro la ropa a mi personaje Cuando alza la mano Pero bueno Lo logramos Primer enemigo derrotado Vamos por el segundo Que ya les digo Creo que están en cada uno de los sitios Yo solamente encontré al de este Este, digamos, dimensión A la de la primera y a la de la segunda Ya los demás no sé dónde están Si veo que me tardo mucho Encontrándolos Pues haré un corto Pero si no El que estaba aquí Estaba en una de estas torres Ahí está, ¿ven? ¿Otra vez vosotros? Esta vez os destruiré ¿Sí? Pues venga, inténtalo Este, yo les digo Que es poderosísimo Yo diría que De los rivales de Goku El más poderoso Claro Exceptuando los Que ahorita están saliendo De Dragon Ball Zuku Vamos a Serly Que me ocupa Me gustaría encontrar a este Ya de hecho No he estado buscando Muchos guerreros Porque ya Este Pues he recolectado A todos los que podía Más que otra cosa Pero tal vez Están saliendo nuevos Ya saben que mi objetivo También es Encontrar a Broly Y a Goku Estoy haciendo las misiones secundarias Pero cuando termine Las misiones secundarias Esto ya no lo haré En cámara, claro Pero me pondría a buscar A Broly Y a Goku Por aquí Por el mundo Porque pues deben de estar O sea Me dejan fusionarme Con ellos Yo lo que quiero Es a Karoli Tenerla en el equipo Ya cuando complete eso Se habrá acabado La serie Y en Energía morada Bien Hemos vencido A Super G Shenlong Vámonos Desplazarse Ah Si chicos Si saben donde está Goku O donde está Broly Les agradecería mucho Que me lo dijeran En los comentarios De todas maneras Voy a buscar Por foros Y eso Pero Si ustedes me ahorran Esa búsqueda Se los agradecería Todo el corazón El otro estaba acá Aquí Aquí Flotando Oh no Ahí está No Ese no Ese no Ese no Marca el azul Pues aquí están En el nivel 77 No están en el nivel 100 Bueno Es Majin Bu Monstro Bu Ja 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 Venga Lo venceremos Y lo llevaremos Al infierno Donde pertenece Ya vencimos A la fusión De Yanenba Y Majin Bu Así que Esta también Quisiera tenerla Es que yo quisiera Tener a los malos Pero para tener A los malos El juego No te deja Tenerlos en el inicio Te deja tenerlos En el final Para No sé O sea No entiendo Los juegos estos Que dicen Puedes tener Los personajes Más fuertes Si Te pasas el juego Y después Los empiezas a buscar ¿O para qué? Me gustan Los juegos Donde te ponen Un reto de Si pasas esto Pues puedes tener Al personaje fuerte O si pasas esto Puedes tener A este personaje fuerte Pero bueno Pero no es un mal diseño Porque pues hace Que la Digamos Estés buscando Por ahí Gente fuerte Estés entrenándolos Pero Sería genial Que te dijeran Si quieres al monstruo O si quieres Ir al lado De los malos Vete a esta zona O puedes ir a esta zona Pero bueno Porque hasta ahorita No nos han regalado A ningún malo Que yo me acuerdo Miren Esa también es la De rango G La última La que parece Número 18 Pero teñida de negro Bien Hemos vencido Al monstruo Genial Vamos a la tercera Ah si También la tercera Sé de donde está Está en En la corporación Cápsula Es el Androide Super Número 17 Ay Lo siento chicos Me parece Que me estoy respirando Otra vez Aquí estaba ¿No? No Ah No no me acuerdo Entonces Pensé que estaba aquí Entonces supongo Que haré un corte Porque aquí En serio No sé dónde está Y lo buscaré Hasta venimos chicos Ya volvimos chicos Ya lo encontré Está aquí Estaba En esta zona De por aquí abajo Pero aquí Escondidísimo Es El rey Picoro Maldita Si Maldita Si Dios Rey Demonio Picoro El primero Ya sabe Lo siento Pero Vas a volver Al sitio Al que perteneces Estuve buscándolo Por todos lados Hasta por debajo De las islas Y estaba aquí Bueno Pensé que simplemente Iba a ser El supernómero 17 Porque era más temático De aquí Pero bueno O sea Es la corporación Cápsula Venga Vamos a terminar Esta Esta Misión Terminaremos Otra que encontré Que rompí La barrera De Lo que es El gatito El Maestro Karim Y nos da Una misión No sé cuál Tiene el indicador azul De que tiene una misión Para nosotros Ah es cierto Esa misión Si la hacemos Vamos a poder Tener una Otro amigo De rango G Y ese No les quiero decir Quién es Pero van a ver Quién es Sí Hemos vencido Al rey demonio Piccolo Bueno Hacerlo esto Rápido Porque aquí Estuve un rato Palacio De la divina baba Aquí sería más temático Que estuviera Como sería Broly Pero no No acuerdo Cuáles nos faltan Creo que Super número 17 Y otro más Voy a hacer otra vez Otro corte aquí Porque no sé Exactamente Dónde está Voy a estarlo buscando Un rato Y ahorita venimos Chicos Ya lo encontré Parece que está ahí Chicos Al ladito De ese Verde ¿Quién eres? Ah Super número 17 Soy los Lo bastante Estúpidos Para volver Ahora no me Contendré No perderé La concentración Allá vamos Ok Supongo Oh Está así cierto Este amigo Tiene la bola Esa aniquiladora O algo así Que Eso pega un montón Vamos a intentar Que no nos golpe No quiero ir a curar Sinceramente A ver si lo podemos echar Es un Tablero muy chiquito O un territorio O un área Donde peleamos Simplemente Estamos a nivel 17 Así que Es fácil derrotarnos De dos golpes Hasta de uno ¿Ven? Crítico Porque sale crítico También es cierto ¿Ven cómo se buggea? La chamarra Con Mi cara No estoy tan gordo O tal vez sí Vámonos Por el siguiente Uff De algún modo Lo hemos conseguido Estamos a muchos niveles Más que él Esto ¿Ya estuve aquí? No ¿Sí? No No Bueno Otra vez Hacer un corto Y ahorita Venimos Oh Parece que El corto va a ser muy Corto Ya que ya lo encontré Está ahí abajo Estoy siguiendo a mí No quiero operar contra ti El señal es rápido para Muy rápido De contra ¿Quién eres? Babi ¿Otra vez vosotros? Esta vez Os mandaré A todos al infierno De eso nada Ahí es Precisamente A donde te Vamos a llevar de vuelta Babi es muy 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 Este Debil Así que A ver quién le da crítico Lo malo es que No tengo un personaje crítico Hay algunos personajes Que tienen la pasiva De Más probabilidad De críticos Pero ninguno de los que Oh Ninguno de los que yo tengo Es De esta Venga Al menos así le va Y era crítico Si le hubiéramos dado Sería muerto Por eso me lo bloquea Además de que es más fuerte ¿En serio? Me bloquea por donde está Mi compañera Eso nunca lo hace ¿En serio? Venga Os voy a hacer Un lugar random Para que ya te mueras Por aquí Adiós 45.500 Qué bonito es Ese personaje ¿En serio? Chau No Este no tiene No tiene Ataques a distancia ¿Verdad? Ah no Sí Rayo del infinito Pero En rango ese. Estás en rango G. No, pues nada, vamos. Creo que nada más nos falta uno, si no me equivoco, o ya completamos dos. Bien, hemos vencido a Babi. Ya están todos a los que el Rey Llama quería que atraparamos, ¿verdad? Vale, pues volvamos al palacio a decirle. No nos hacen ir al último al último mundo, supongo que está bien. No, mundo cayó, no. Palacio del Rey Llama. Ahorita vamos a ir por todos los demás, a ver si ya no nos queda ni una misión de estas. De hecho, no sé de dónde es la misión esta de... de la patrulla galáctica de Yaco, pero luego veremos. Oh, os habéis atrapado a todos, gracias. Hoy le habéis prestado un gran servicio al infierno. Como agradecimiento, os garantizo a todos los sitios más cómodos del infierno como... Espera, ¿cómo? ¿No podríamos mejor ir al cielo? Bueno, mejor que nada. Ahora sí, desplacémonos, como les digo, a donde está el gatito. Torre de Karim. Cuando completemos esta misión van a ver a quién podemos conseguir. ¿Entremos? Karim, Karim, Karim. Ah, Son Goku, ¿cuánto tiempo? Eh, Karim, ¿qué tal, bigotes? ¿Conoces a este gato? Claro, este viejo ancestro solía entrenarme. Prefiero gato o ermitaño, si no te importa, Son Goku. Entrénanos. Creo que habéis superado a mi torre en una nave espacial, ¿verdad? Perdón, ¿subido? No me gusta que se hagan torpes. No me gusta en absoluto. Trampas, perdón. ¿Cómo? Oye, pero si todos nos entrenamos muy duro. No es suficiente. Y os lo demostraré. Cogiendo esto. Error, error. Wargo, ayuda, por favor. ¿Ha cogido a Siku? Devuélvenoslo. Aquí tenéis. Error, error. Socorro. ¿Acabas? ¿Acabas de lanzar a nuestro robot por la ventana? Rápido, traer a él. Tras él, perdón. Ahí está. Siku está ahí. Ayuda, por favor, ayuda, por favor. No parece que se haya roto. Vaya, el maestro Karim siempre hace chuladura, así. Ah, sí. Ha sido surreal. No me extraña que viva solo. Lo he oído. ¿Eh? Eh, Karim. Si queréis que os entrene, esto es lo que tenéis que hacer. Tendré que completar este circuito de anillos de... Lo he preparado yo especialmente. Lleva hasta mi torre. Nada de trampas. Y no ha dicho nada de hacer trampas. Vamos a completar este circuito en un Santiameni y a dejar en ridículo a ese gato. Tío. Tío, no me gustan los circuitos. ¿Queréis hacer el circuito de agilidad de anillos? Voy a hacerlo una vez. Si no lo completo, lo haré fuera de cámara, chicos. Lo siento, quería demostrar a ese personaje, pero... Esto... No me gusta. ¿Por qué? Porque soy un poquito malo coordinándome en este juego. Además de que los anillos casi nunca están... ¿Dónde puedes verlos? ¿Dónde puedes verlos? ¿Dónde puedes verlos? Venga, son 23. Creo que es el máximo que hemos tenido. ¿Y alguien otro? Aquí lo que más tiene es que proyectar atención es el entorno. porque están esas cosas raras y luego los anillos a veces no sabes dónde están. Oh, se fue para abajo mi personaje si que yo le dije. No sé por qué. Ya perdí el circuito de seguro. Por eso. No creo que llegue, pero bueno, al menos así me grabaré un poco de caminar. No sé por qué ahí se fue para abajo. Debe de haber uno de estos... de estas orbes que ha traído abajo. Tal vez. Venga. A ver si es para... Pienso que no voy a poder dar la vuelta, pero sí la da. Voy a parar. Voy a invitarlo a parar. No creo que lo completemos. Pero siempre se puede. Bueno, no. Pero siempre se... ¡Lol! Y eso que perdí un montón de tiempo. Lo siento si me ven un poquito callado. Es que creo que puse el proceso del vecino música. ¿Qué te ha parecido eso, bigotes? Hemos clavado tu pequeño circuito. Realmente impresionante. ¿Y ahora nos entrenarás? No hace falta. ¿Qué quieres decir? Ya habéis completado vuestro entrenamiento. Ese circuito de agilidad de anillos que acabáis de hacer, ese era vuestro entrenamiento. Así que lo de tirar a Siku por la ventana era para prepararnos esto? Por supuesto. Así que volved ahí afuera y comprobar los resultados del entrenamiento. Vamos a dejarlo ya aquí, chicos. Solamente les voy a mostrar el personaje que podemos tener porque el vecino se puso a tocar la música ahí a tope. Así que no puedo decirle oye, estoy grabando. ¿Está bien? Ay, no era este. ¿Quién era? Bueno, para la siguiente lo verán, pero no me acuerdo quién era. Era alguien fuerte. Pensé que era este, pero no. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Like, compartan, suscríbanse y ya para la siguiente verán unas cuantas cosas nuevas. Lo siento por acabarlo tan pronto, pero son cosas de la vida. Adiós, chicos. Adiós, adiós. Adiós, Adiós, chau. Adiós, Adiós,